Hola amigos de Radio 2 bienvenidos a nuestras redes sociales hoy con dos cosas sobre y esta semana le corresponde a Lionel Richie el líder del grupo Commodores y además como solista logró cinco números uno en las listas de Billboard en Estados Unidos dos cosas que usted tal vez no sabía de Lionel Richie él coescribió junto a Michael Jackson y Quincy Jones la letra de We Are The World aquel memorable himno para recaudar fondos a los que pasaban hambre en África USA for Africa que fue el ensamble de los cantantes y grupos más famosos en ese momento en 1984 de ahí también una gran relación con Michael Jackson que lo llevó a cantar Jesus Is Love en el funeral de Michael en 2009 y otro dato curioso sobre Lionel Richie sabían ustedes de dónde viene el nombre de el gran jugador Messi pues resulta que los papás de Messi eran súper seguidores de la música de Lionel Richie así que del Lionel Richie o de Lionel surgió el Lionel Messi otro de los grandes seguidores de la música de Lionel Richie fue el gran tenor Luciano Pavarotti dos cosas sobre Lionel Richie gracias por acompañarnos